Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en la parte número 14 del Resident Evil Remake Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake Estamos en Twitch, como siempre digo, tenéis mi Twitch por ahí debajo para que me sigáis Por si os queréis pasar algún día a verme en directo, que nos lo pasamos súper bien por aquí en el chat Recordad seguirme por Twitch, tenéis mi Instagram, mi Spotify, donde subo mis producciones, mi Facebook, mi Twitter Tenéis todas las redes sociales por ahí abajo Así que sin más dilación, vamos a seguir con el capítulo, ¿vale? A ver, vamos a ir a justo, estábamos por aquí con el asesor Hemos dicho que en el capítulo anterior teníamos que coger otra ficha para volver, ¿vale? Esto está muy, está vivo, a mí no me engañas Estar más vivo Hay otra bandolera, ¡qué bien! Más espacio, otra riñonera, ¡qué bien, qué bien, qué bien! A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a coger todo, que no se nos olvide, rollo de película Vale, otro rollito de película para enchufarlo Munición Que realmente la munición no nos hace falta, pero bueno Porque llevamos la minigun Abrimos esta puerta y a ver hasta dónde nos conduce Ah, mira que bien el componente Lo cogemos desde aquí directamente Nos lo llevamos Perfecto, y volvemos hacia atrás Perfectísimo, perfectísimo Así sí que sí, vamos hacia atrás Y ya tendríamos creo que todos los componentes, ¿eh? A ver Vamos a ir para por el último Ya hemos matado a todos los bichos, que es lo bueno Lo que pasa es que no veo, tengo que estar mirando el minimapa cada 2x3 Es porque no veo ni un pescado Tengo que subirle el brillo a mi cámara Porque yo no veo un pescado Por aquí Subimos ¿Veis? Si es que no veo, ¿era por aquí? Madre mía No, por aquí subíamos y era bajando Bajando Ya de paso cogemos el lanzallamas Madre mía, el lanzallamas Que no nos va a hacer falta Es que estoy por no cogerlo Porque es una tontería Coge el lanzallamas Teniendo la minigampa ¿Quién quiere un lanzallamas? Teniendo la minigamp, ¿no? Nadie Vamos para allá Que lo cogeremos, ¿eh? Cogeremos el lanzallamas Tengo un montón de cosas en el inventario Que no me hacen ni falta Mira, esto por ejemplo Lo vamos a descartar La de la escopeta Lo descartamos también Ah, esto no me deja descartarlo La hierba la descartamos No la queremos para nada Tampoco Mira, tenemos un huevo Estos también lo descartamos Esta también la descartamos Esta la combinamos con esta Nuevamente Esta la subimos Las balas aquí La pólvora Y esto puede venir bien aquí Esto no puede venir bien aquí Y esto arriba Vale Sí, ya ha probado el Warzone Que vince Menudo juegazo Lo que pasa es que soy Malísimo 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 Ya algún día jugaremos Warzone Pero ya veis que soy muy malo Hombre, a lo mejor con el mando Pero claro La gente empecé con el ratón Me va Me va Me va a destruir Me va a destruir Pero bien destruido Pero si Algún día jugaremos Warzone También Es que es lo que os digo Soy bien malo al Warzone Bien malo Lo siguiente sería Malísimo Ya habéis visto Lo más malo Que os podéis echar en cara Yo me juego una con vosotros Si queréis Pero me tenéis que carrilear Porque ya os digo Que vamos Que es que lo vais a ver Con vuestros propios ojos Lo primero Vamos a coger el lanzallamas Que el lanzallamas se coja así Ay no No es la misma llave Ay no Ay no Así no la cogemos Ay no Ay no podemos cogerlo Pues le van a dar el lanzallamas No lo queremos para nada Si tenemos la No me voy otra vez Para coger La llave exacta que es Porque es que no Joder Que susto Joder Que susto Joder Que susto Mira donde está El otro componente Se me ha puesto Hasta la piel de gallina Por Dios Madre mía La piel de gallina Se me ha puesto Hola Vicente Que tal Buenas noches Que tal Como estás Madre mía Madre mía La pedazo de minigun Que tenemos Para quien quiere Quien quiere eso Vale ahora para abrir esto Era así Vale En esta ponemos el rey No se abre porque esta no es Es la de abajo Esta si es esta Esta y ya está Y ahora si que si nos llevamos Todo La pillamos Vamos a ponerlo aquí a la derecha Para verlo bien Y a la izquierda Ya tenemos los tres componentes Que nos faltan Y ahora El puzzle El puzzle Chicos Puerta cerrada ¿Dónde hay una puerta cerrada? ¿Nos hemos dejado algo? Ah Podríamos haber salido Directamente por ahí Bueno Da igual Da igual No pasa nada Ahora si que si Vamos a ir a hacer el puzzle A ver si no sale bien el puzzle ¿Eh? ¿Qué pasa? Cascorro Parla Ángel ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Chicos Está por aquí Mi gran amigo Ángel Mi peluquero El que me corta el pelo Que le he dicho Que me viniste a ver un día ¿Qué tal? Ángel Te tienes que venir A un streaming De DJ Cuando estemos pinchando ¿Vale? Porque en los En los streaming De videojuegos Pues nos beben ojete ¿No? Por ahora ¿No? Hasta que la gente sepa Que estamos otra vez por aquí Y esas cosas Pero te tienes que venir A un streaming Tío El viernes El viernes a las 11 Ángel Si te pasas Vas alucinada El otro día Estuvimos 70 personas Aquí en Twitch Madre mía ¿Cómo lo conseguimos? Están muertos ¿No? Madre mía Podrían ser probar lanzallamas En una de estas Voy a probar lanzallamas Que también quiero probarlo Claro que sí Ángel Estás súper bienvenido A todo ¿Vale? Ahora mismo estoy grabando Para YouTube Que es el último capítulo Que es el último capítulo Que estoy grabando Hemos empezado a grabar Ahí Llevamos 13 minutos Más o menos De video Más o menos Y lo dejaré Pues eso En otros 10 minutitos O así Vamos a intentar hacer Que es el último capítulo Que es el último capítulo Madre mía Este puto juego Me va a dar un infarto Tío Me va a dar un infarto Tío Mira esto Me va a dar un infarto Con este juego Tío La madre que me pido Que susto Me está dando El puto juego De los cojones Tío Madre mía tío No pero es que ya Ya llevo 3 sustos Y de verdad Que me asusto De verdad Porque yo tengo Los cascos A toda hostia Estoy hablando De repente Con vosotros Su puta madre Tío Madre mía A ver el pull Este ahora Porque encima No está ni marcado A ver Este sería Tampoco está marcado Este tampoco Está marcado Y este Si está marcado Vamos a cogerlo Aquí Este sería El peón Venga El peóncito Ahí No está marcado Lo cogemos Y este Tampoco está marcado Tampoco está marcado No No Y el caballo Este es el caballo Vale Tenemos que poner 4 ¿Vale? Al lío A ver Pensemos ¿Vale? Ahora La torre Y el caballo Están en la misma pared La torre Y el caballo Están en la misma pared ¿Vale? Y diría que la reina De la torre Están Estaban cara a cara Seguro La torre Va en esta ¿Vale? Y el alfil Y la reina No iban juntos O sea El alfil Y la reina No iban juntos Vale Si están cara a cara Tiene que ser aquí Aquí la reina Porque está cara a cara Con el alfil A ver La reina La torre Cara a cara Con la reina El alfil Y la reina No iban juntos Entonces Si el alfil No está ahí El alfil Tiene que ir aquí Y el otro aquí A ver si le hemos hecho bien A la primera Toma ya chaval Toma ya chaval Toma ya chaval Toma ya chaval A la primera Madre mía Si es que Que bien se me dan Estas cosas De verdad Cuando jugaba Al God of War Y esas cosas Se me daban Super bien Tío Mucha hierba Esta está cerrada Mucha hierba No está dando Y mucha munición Eso es porque Va a venir un bicho Ya mismo Esta roja La vamos a combinar Con todas Para no tener Tanto espacio ¿Dónde está la otra? Aquí Otra vez Ahí está ¿Y ahora entonces? Ah hemos abierto Esa Vale Ya ha sido eso Joder Me va a matar Este juego Que ya macho Deja de asustarme Ya de una puta A ver macho Cojones ¿Qué cojones? 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 no le podemos matar hace la vuelta Leon y vete es lo mejor que puedes hacer 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 madre mía esto me va a matar un día de bombita esperemos que sea la última vez por aquí seguro aquí está Ida y la rescatamos Ida Ida ¿dónde estás? aquí Ida empezaba a preocuparme no puedo sacarlo no sé si lo mejor sería sácalo no puedo caminar así gracias por el hosteo cristalina ¿qué hacemos ahora? vete de aquí ya mientras puedas no voy a dejarte aquí menos así no lo entiendes es aún peor de lo que pensaba no te vas a librar de mí me ayudaste me toca a mí no sabía que llevábamos la cuenta apóyate no te pases no vato vale lo intentaba ten cuidado ¿quieres ayudar? pues lleguemos a Nest ¿Nest? el laboratorio subterráneo se le escapó a Annette ahí están las muestras del virus ¿cuento contigo? haré un hueco en la agenda venga hay cosas que hacer vamos Leon vamos Leon que ya sabemos lo que quieres lo sabemos todo el mundo lo que pasa es que quiero guardarlo antes de nada como la otra vez pero antes de ir al tranvía hay que guardarlo ahí arriba hay que guardar primero y guardamos cositas también esa me puede ayudar guardamos el cuchillo vamos a guardar el lanzallamas es que no lo queremos para nada a ver que más podemos guardar munición y tenemos bastante hueco yo creo la granada también por si acaso el rollo de la película también y la escopeta también claro la llave no la llevamos esta para que no sé para qué es pero llave con una etiqueta espérate esto lo puedo esta la puedo examinar con una etiqueta que pone en la etiqueta estos caballos se vuelve no el trizone vale pues nada chicos vamos a guardar y hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo recordar votarlo seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en los siguientes capítulos un abrazo chao chaito bueno chicos ya estoy aquí con todos vosotros ya hemos terminado vale de grabar voy a terminar porque quiero cenar con alba y luego no lo sé vale no lo sé pero casi seguro casi seguro que nos ponemos en stream vale jugar a andar Crash Bandicoot o ya lo iremos viendo voy a ver si algún amigo amigo mío aquí que creo que puede estar a ver para hacerle una raid buena buena que bueno somos 5 pero no pasa nada pues 5 que bienvenidos van a ser si está no no está no está conectado vale chicos pues nada no está conectado si está conectado Dios D pues le hacíamos una raid buena buena pero no no está conectado así que nada no pasa nada no pasa nada nos despedimos y esta noche a lo mejor nos vemos de nuevo vale espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos esta noche lo iré avisando también por twitter y esas cositas estad atentos y ya os digo que más o menos 12 unas y estáis por aquí le damos chicha vale chao 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 chao